¡Aquí! 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 Una vez que te traes tu mente sobre el concepto de la harmonía y la música, puedes verlo. Así que nadie me dijo lo que hacer y no había preconcepción de lo que hacer. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 a las chicas del TIR, Janina Álvarez y Ara Santa María del Mar, Guadalupe Arrizabalaga, Amparo Panizo, Milena Mafeo, Catalina Gorro, Caballo Sagitario, conductora de cuerda, Janina Álvarez. ¡Mamá, mamá! Si anilleras empezamos con el cuadro, en el parque rematamos con el rostro, a Sabaneta le llegamos a caballo, y en la palma mira del colombiano. Se prepara para ingresar a la pista Team Janina Álvarez, Sereno González Panal, Olivia Mafeo, Tiziano Francia, Caballo Olavi, conductora de cuerda, Janina Álvarez. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¿Vamos allá? ¡Mamá! ¡Mamá! Gracias. 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 Conductora de cuerda, Janina Álvarez. Se prepara para ingresar a la pista categoría Escuadra F, Club Hípico RB, Ignacio Mercado, Thiago Mercado, Valentino Arias, Martina Carrizo, Juliana Rojas, Camila Mercado, Caballo Pegasus Antonius, conductora de cuerda, Janina Álvarez. ¡Gracias! Gracias. 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 Vamos con un fuerte aplauso al Team Pegasus. Ignacio Mercado. Tiago Mercado. Valentino Arias. Martina Carrizo. Juliana Rojas. Camila Mercado. Caballo Pegasus Antonius. Conductora de cuerdas Janina Álvarez. Se prepara para ingresar Aras Tamaría del Mar. Gracias. Salud. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Mio? ¿Cuántas cinco? ¿Cuántas cinco? ¿Cuántas cinco? ¿Cuántas cinco? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 90. demo. Gracias. un fuerte aplauso para las integrantes del Team Janina Álvarez, Guadalupe Arrizabalaga, Amparo Panizo, Milena Maffeo, Catalina Temperley, Selena Gómez, Julia Garbier, Caballo Sagitario, su conductora de cuerda, Sanina Álvarez. Muy bien, atención, hacemos un receso, hacemos una pausa para poder almorzar, y en instantes nada más, en realidad a las 15, a las 15 horas retomamos, a las 15 horas se reanuda la competencia. ¡Samba! 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 Despedimos a los integrantes del Team Pegasus, del Club Hípico RB, Ignacio Mercado, Tiago Mercado, Valentino Arias, Martina Carrizo, Juliana Rojas, Camila Mercado, Caballo Pegasus Antonio, conductor de cuerda Valentín Castañano. Gracias por ver el video. Ingresa a la pista el Team de Ara Santa María del Mar, Sara Eliche, Catalina Borro, Victoria Benítez, Coral Galindo, Trinidad Corbalán, Morena Benítez, Caballo Remole Moli. ¡Gracias! 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 Despedimos al Ara Santa María del Mar, Sara Eli Cheribetti, Catalina Gorro, Victoria Benítez, Coral Galindo, Trinidad Corbalán, Moreno Benítez, Caballo Remo Lemoli, conductora de cuerda Yalina Álvarez. ¡Gracias! Conductor de cuerda, Agustín Tognolis. ¡Gracias! 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 Agustín Tognos ¡Gracias! Gracias. 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 Se prepara para ingresar a la pista al Team Janina Álvarez, Guadalupe Arrizabalaga, Amparo Panizo, Milena Mafeo, Catalina Temperley, Selena Gómez, Julia Garbier, Caballo Sagitario, conductora de cuerda Janina Álvarez. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, se sigue desarrollando el concurso y encuentro de volteo 2022, La Rioja. Hacemos una nueva pausa, 5 minutos, 5 a 10 minutos y ya retomamos con la categoría Encuentro. ¡Gracias! 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 Agradecemos a quienes hacen posible este evento, SoldiMet, Rectificación y Reparación de Tapas de Cilindro, Casa de Repuestos, Avenida Carlos Saúl Menem, 741, YPF Brígido, Parmanor, Red de Farmacias, MD Morel Distribuidora, Fortaleza Nutrición Equina, Al Cubo Aberturas, y Cristal Rioja, Vidrios y Parabrisas, El Hornito Pizzería, Pedidos y Delivery, 384, 22, 26, 91, La Lina Cabañas, Ruta 75, kilómetro 73, Agua Blanca, Departamento Castro Barros, La Rioja, Argentina. Al Mundo, Buenos Aires, 257, La Rioja, Banco Rioja, con voz cada día. Soa Indumentaria, Putic Femenina, Rivadavia, 651. Viga Cargo, Servicio de Encomiendas, Frutos Secos, Aguada Grande, en La Cosecha, Alberti y La Madrid. Secretaría de Deportes y Recreación, Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Gobierno de La Rioja. Ingresa a la pista Club Hípico RB, Tiziano Moreno, Lucrecia Cabral, Valentina Chanquia, Evangelina Garay, Caballo Queen. Conductor de Cuerda, Valentín Castañani. Conductor de Cuerda, Valentina San Juan, Lucrecia Cabral, Valentina San Juan, Lucrecia Cabral, Valentina San Juan, Lucrecia Cabral. Conductor de Cuerda, Valentina San Juan, Lucrecia Cabral, Valentina San Juan, Lucrecia Cabral. Conductor de Cuerda, Valentina San Juan, Lucrecia Cabral. Conductor de Cuerda, Valentina San Juan, Lucrecia Cabral. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . Gracias. 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 . . Gracias. Gracias. . Gracias. Gracias. . . . Gracias. . Gracias. 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 Se destine. Un típico RB. Maya Moreno. Morena Alemán. Victoria Peñalosa. Emilia Salazar. Caballo. Comayre Pehuen. Conductor de cuerda. Valentín Castañer. Se preparan. Se preparan. Club Ístico RB. Enquitación Rosario. Atlántico. Centro ecuestre. Gran militar. Avenida Reverso Reamer. Ven, 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 ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ingresan Club Ístico RB. inquitación Rosario. Atlántico Centro, en el coestre. Francesca Bonori Teo Oviedo Cosme Rupina Candelaria Ferreira Candelaria Belasio Tiziana Aragón Cavallo Royal Flica Conductor de cuerdas Agustín Tocnoli Conductor de cuerdas Conductor de cuerdas Conductor de cuerdas Conductor de cuerdas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Síglo, síglo. Gracias. Y aunque estemos solos. Candelaria Ferreira, Candelaria Bulacios, Tiziana Juanita Aragón, Caballo Rolal Fleca, Conductor de Cuerda, Autín Tocnoli. Se prepara Club Ítico RB. Ingresa Club Ítico RB, Ainara Aguirre, Nilufer Sánchez, Alfonsina Ruitor, Juan Pablo Funes, Caballo Queen, Conductor de Cuerda, Valentín Castañar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Valentín Castañar. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 La cosa está bien dura, la cosa está divina Peluco con Honduras, Chile con Argentina Panamá en la Santunga, Ecuador, Milirumina Y Uruguay con Paraguay, Guadalupe con Costa Rica Se destine Club Ístico RB Dafne Baluzzi, Selena Flores, Ciara Ortiz, Trinidad Arroyo Caballo, Comay de Pehuen Conductor de cuerda, Valentín Castañar Y de esta manera finalizamos la categoría Encuentro Y establecemos una pausa breve, apenas 5 minutos Y uno de los momentos más importantes de estos dos días de competencia La premiación